la cámara. María José, ¿no invitaste a tu novio? No. Fíjate que no. ¿Por qué? ¿Lo quieres ver? No, yo no tengo tiempo para tonterías, pero... No, no. Ve, ve a bailar con Vicente. No se te vaya a caer la última neurona que te queda en la cabeza. ¿Por qué no te esfumas? Luchita, ¿bailamos? No, Ponchito, ya me voy. Tengo mucho que estudiar, pero te la debo. Disfruta, Poncho.